detienen a una fin de box de raza por intentar apuñalar a un antifascista esta noticia fue el pasado jueves antes de las elecciones cuando una persona antifascista perteneciente a la unidad contra el fascismo y el racismo la ucfr una organización antifascista que he peleado mucho allí y que además fue una de las razones por ejemplo de la causa de la caída de la zona per cataluña pues realizó gritos de fascistas a una carpa de box que bueno podemos hablar de sí es más apropiado o menos lo que fue totalmente absurdo y muy loco fue la respuesta es decir una de las personas del stand sacó una navaja y fue por ella a apuñalarla vale sólo os diré que acabó con este señor retenido y antifascista multado con 2000 euros a terraza un poco antes de las elecciones donde han detenido una fina box por intentar apuñalar a un antifascista bueno esto pasó tres días antes de las elecciones el 20 de julio allí como os he comentado antes una persona pasó cerca de la carpa de box una persona afín a la unidad contra el finismo y el racismo en la ucfr y bueno esta persona en la rambla pues les gritó fascistas a través de fascistas que dices que no podemos no vamos a entrar en si está más malo o tal no pero desde luego lo que no tiene ningún tipo de justificación la respuesta no un simpatizante de box que estaba por allí una persona afín al partido y tal porque box niega que sea militante vale lo que no lo que no está claro que niegue si es simpatizante pero en la carpa estaba estaba confirmada policía de hecho box intentó decir que bueno es que estaba cerca vale y no no la policía me ha dicho que estaba en la carpa vale pues se fue a por el chico este y le dijo pero bueno tú que estás diciendo vale y sacó una navaja como un arma blanca y empezó a perseguirle y el agresor intentó apuñalarle cuatro veces ojo no estamos hablando de un controlazo verbal de puños de tal sino que otro intentó cargárselo dice hay que estar muy loco es decir imposible que esta persona pues sea un neonazi no porque es un nivel de violencia y bueno cuando la la verdad es que el hecho tiene parte de vergüenza vale porque claro la persona está saliendo y encontró los agentes y estos por bueno detuvieron al hombre este de arma blanca pero al antifascista porque entiendo yo que puedo describirlo como así lo han sancionado con dos mil euros dos mil eurazos vale en virtud de que de una interpretación de los delitos de odio en aplicación del artículo 18.1 de la ordenanza de convivencia democrática de la ciudad por incurrir en prácticas discriminatorias de contenido atentos xenófobo racista sexista homófobo cuáles los cuatro cuáles están en ninguno esto lo que lo que está pasando que desde parte del estado se ha ido a utilizar los delitos de odio cuando no tiene ningún sentido es decir los delitos de odio son discursos que se hacen contra colectivos discriminados contra colectivos que sufren un prejuicio social relevante es decir yo según discurso de dios insultó al rey eso no es un discurso de odio porque el rey no tiene grandes problemas vale el rey no es un colectivo minoritario de la sociedad con grandes problemas tenía manera que hacerlo contra los ricos y los poderosos tampoco lo es igual manera que hacerlo contra contra el trabajo del pelo negro tampoco sería que yo ahora estuviera aquí dos horas hablando de que es que las personas con el pelo negro ahora son lo peor no sé qué no sé cuántos puede poder decir pues tres gilipollas o tal pero nadie puede venir a decirme que es un delito de odio porque no son sujetos del delito de odio personas con el pelo negro vale porque no son un grupo que tenga ningún tipo de debilidad social para un grupo perseguido con prejuicios etcétera entonces bueno pese a la gran sanción lo que ha hecho este la organización antifascista es denunciar esto como un acto de prevaricación que yo creo que lo van a ganar sinceramente yo creo que este uso ha sido muy torticero y creo que revela bastante de ideología del policía que estaba bastante más de acuerdo con con los de la carpa de box que con el antifascista no de hecho han dicho que bueno decirle fascista un fascista precisamente no tiene nada de xenófobos racista sexista homófobo vale ya han pedido una actuación interna al ayuntamiento vale entonces bueno estás un poco la noticia ojo el tema de la de a lo que estamos llegando con el tema de la extrema derecha envalentonada que ahora se han bajado un poco atrás la realidad pero como estaban no es decir el que te bote chapote el falcón y tal era esto es decir ese nivel de agresividad todo el rato a mí me hace gracia como están pidiendo que si el respeto para su formación que ese respeto para ellos cuando hay claramente esa formación que todo el rato insulta es decir la mitad de la mitad de su discurso es insultar al resto vale entonces ahora está dando un buen bañito de realidad y eso es lo que teníamos hace unos días a ella no dice que te bote chapote pero no han parado a cualquier cosa a cualquier conversación a las víctimas del terrorismo también citaban que te bote chapote entonces es que es que claro de ese tipo de cosas al final es que tiene que pasar factura no puedes estar haciendo ese tipo de acciones este tipo de de reacciones y que aquí no pase nada aquí lo que hemos dicho siempre no a la extrema derecha todo le viene bien hombre todo no le viene bien a veces tenemos la percepción de que de que todo le viene bien pero no es así y lo importante de este tipo de cosas y este tipo de contradicciones que se están viendo no como esta noticia es que al final no sé quizá no lo estamos haciendo tan mal sabes si así desde el eso eso que al final algo estaremos haciendo bien totalmente carga nos dice esa gentuza aún vive la reconquista en plan se creen el cid esa gente perdón sí 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 eso es lo de la gente del dicho arriba sí sí es que el tema este de la reconquista esto es una y del renacimiento al glorioso pasado esto es un pensamiento que vertebra el tema de la extrema derecha y otras ideologías extremistas y es terrible y se creen y de verdad que se creen es un carácter mesiánico es decir esta gente también ojo está en la cabeza de una persona ultra derechista de verdad que se lo crea que esa persona se ve amenazadas por enemigos imaginarios que quieren destruir lo que será agenda 2030 que si las élites progres que si tal y claro el estado de miedo y de impotencia y de frustración y de odio pues normal que sea muy alto vale victoria nos dice yo he visto un tipo que dice es abogado diciendo que ha habido fraude que han destruido los votos que se aprueba del fraude allá creo que habéis cuenta por ahí que es el un abogado contra la demagogia que resulta que es poco no un nuevo auto de chista no por lo por los vídeos que he visto pues si estás en la chorrada del siglo es decir el sistema español que no puede no puede no puede ver pucherazo es decir es muy complejo para no vale porque porque no se habéis estado alguna vez el voto la gente vota en un sitio donde está muy vigilado es decir está en los miembros de la mesa que se escogen al azar vale hay interventores de cada partido tú depositas el voto que el voto tiene que coincidir la cantidad de gente que ha ido a votar con denis con el voto que se ha puesto y luego el escrutinio es decir sacar el voto y rellenar el acta con cuantos votos ha habido es un acto público puede ir cualquiera y hay siempre por mesa hay como mínimo y estado muchas veces que como mínimo siete o ocho personas están las tres personas estas que se escogió al azar más un intervento del peso y que siempre están por ahí más más apoderados del peso y también que suele haber alguno más del resto de partidos en lugar de civil que está apoyando vueltas alguien anónimo que se pasa a mirarlo entonces y luego eso se recopila y se manda para que se sume y si hay cualquier error y si hay cualquier error los partidos tienen es decir si de repente yo voy a la web y veo que en la mesa tal que yo tengo los datos hay 400 votos cuando mi acta pone 420 bueno ahí se lía vale entonces por eso no puede aquí pasar es decir aquí la única posibilidad del fraude electoral vale serían pueblos muy pequeños donde sólo esté el bebé y el psoe y donde se repartan el voto vale porque se ponen de acuerdo y los dos antes y sea para eso además de jugar de acuerdo a los de la mesa electoral al funcionario que haya por ahí es que ojo de estos mega planes que ya os digo yo que además hay que tener en cuenta cuando se dice que es imposible el fraude eso mentira lo que sí pues lo que es imposible es un fraude significativo lo que quiere decir que que se dé un fraude de tal forma un factor electoral de tal forma que cambie el signo del resultado electoral eso es lo que es imposible porque fraude puede haber es decir tú puedes conseguir colar una papeleta de un signo puedes conseguir con la alza pues puedes hacerlo con algún voto puedes conseguir colar yo que se marca una cuarta casilla o decir que este que este voto del senado en verdad para otro y que nadie se haya dado cuenta hay un montón de cosas que puedes hacer el problema lo que es muy complicado muy muy complicado es hacerlo sin que te pillen a gran escala o sea que eso es imposible vamos a coordinarnos para hacer esto y de tal manera para que nadie se dé cuenta porque para empezar eso hay mucha gente en mesa escogida al azar el segundo lugar está el funcionario del ayuntamiento de turno en cada uno de los colegios hay un poco ahí hasta dos policías nacionales a veces hay uno o dos policías nacionales por colegio bueno por el sitio eso va cambiando pero estaba está la policía pero es que luego además todo eso se recopila se firma y se manda custodiado por la policía al juzgado y en el juzgado se hace otro recuento sólo muy poca gente lo sabe pero el juzgado se hace un recuento público y se hacen denuncias de posibles fraudes porque algo no encaja porque no estoy de acuerdo con un voto nulo por ejemplo ahí los votos nulos y blancos se sacan y se van a recontar hay un segundo escrutinio que ese segundo escrutinio es muy importante sobre todo en las elecciones municipales porque por un voto 2 sí que pueden cambiar un concejal y puede condicionar algún ayuntamiento pero es mínimo es que de verdad es que mínimo es que mínimo es que un fraude electoral por debajo del 1% no es fraude electoral o sea no no vas a cambiar el signo el destino de un país por un 1% es que eso no existe entonces luego el tema de indra que indra no hace el recuento lo que hace es una recopilación del censo es que es una tontería y luego también está lo del voto por correo porque claro hay un tipo de fraude que sí que se puede hacer de manera quizá más masiva que es el tema del uso caciquil del voto de que yo compro tu voto de que yo compro voluntades utilizo mis redes clientelares pero claro que el problema es que eso lo hacen se lo puede hacer cualquier partido por lo tanto sigue siendo poco significativo y en general se pilla es que pilla a la gente cuando lo hacen cuando ha habido compra de voto por correo vota de compro a nivel personal es que nos han pillado la mayoría de las ocasiones o la inmensa mayoría y siempre ha sido un porcentaje ridículo de votos hay han comprado 100 votos de no sé dónde guau cuidado ha comprado 100 votos somos 15 para la gente ha votado en españa de 5 millones claro no es significativo no puedes utilizar esa puedes quejarte de eso lo puedes señalar pero no puedes utilizar eso para decir que a deciros hay que repetirlas porque no son válidas o sea siempre hay un margen de error y una parte del error es precisamente por cómo porque vamos el ser humano no por el sistema en sí o sea sería muy difícil hacer un sistema más fiable que el que hay ahora o sea no no se me ocurre la manera la verdad entonces claro por ahí se dice por eficiencia no compara el voto sabe mucho el pp precisamente se ha hecho una recopilación está por internet creo que la puede buscar de los casos de compra de voto que se han denunciado que han habido que se han condenado no sé si es o que se han detectado no recuerdo ahora en qué circunstancias y el pp es el más señalado por esto por no hablar del tema de lo lo típico de los de los votos de las personas mayores de las monjas que se ha denunciado mucho en galicia fin quien más facilidad tiene precisamente para hacer ese tipo de cosas son las personas que han establecido redes clientelares y sus autonomías y ahí tanto porque como psoe han estado sobre todo el pp pero han estado también un poco un poco a la par por no hablar del tema de las redes clientelares que tienen los grandes partidos pero eso no se denuncia es es un poco interesado es un discurso politizado el del fraude electoral y es un discurso muy conspiranoico muy conspiranoico yo cuando escuchaba por ahí a decidir de alguien casualidad ha paralizado renfe porque hay incendios eso seguro hay una mano negra detrás y tú dices pero tú de verdad piensas esto en serio ya tú de verdad puedes llegar a pensar que hay alguien detrás de renfe paralizando los trenes para que la gente no vaya a votar es que me cago en la puntaje que ahí tienes que estar metido muy no sé muy de coca hasta las cejas algo así es que tienes que estar muy metido en tu película y que no sembrando la duda y algo está pasando ahí esto no lo veo normal ahí esto será verdad es esto pero hombre es que si hubiera es que me cago en la puta si me pedimos hubieran tenido mayoría es que nadie estaría hablando de fraude no nadie nadie está llevando de fraude nadie está llevando de fraude con ayuso cuando con la mayoría absoluta todos los que estaban dudando del voto todos callados de verdad es que no coincide con mi visión no coincide con las encuestadoras pues bueno entre tu visión las encuestadoras y sistema electoral perdonar pero prefiero jugar de tu visión y de las encuestadoras es que claro y luego que pesamos con el cis de tezanos de ayer y sencilla hiper demonizado que verdad que ha cometido cagadas pero yo creo que últimamente es quien más acertado yo creo que más aproximado a los resultados reales entonces bueno para que para que el legat 3 pidiendo perdón el legat 3 ha estado bien en lo de micha vila porque claro está todo el rato de igual además riéndose ya estaba en plan vacilón y y pam corta y esto ha sido unas cosas satisfactorias no porque claro sonrisas en el bolsillo está sujeto con prime muchas gracias gracias por ayudarnos a seguir adelante el tema ha sido un poco eso no que al final esta gente que está todo riendo se está mandando por seguro que te iban a ganar y arrasarte y te iban a derogar todo no porque box iba a derogar todo lo que hecho el show en su vida y después que es que agüita y aquí nada de derogar todo lo que haya hecho el partido popular desde que llegó a las instituciones no y de y claro de repente pierden con todo el poder de su lado pero bueno vamos a la siguiente noticia adrián el amor te ha suscrito con prime con tus suscripciones seguiditas muchas gracias a los bordes no he visto muchas gracias era sólo decir que antes de pasar a la siguiente noticia que en alusión un poco no a esta burbuja en la que la extrema derecha está metido infoblogger pronosticaba 64 escaños para boxe y que las encuestas estaban todo el tiempo atacando y minimizando a boxe que era la víctima de todos los medios y de toda la conspiración pues fíjate ni él ni él está utilizando la retórica de fraude electoral pues absurda que es así 64 escaños le daba a boxe flipado o calio que le daba 70 o 70 y pico o algo así que sí que ha sido un poco ridículo porque ha intentado no calio no calio es el que ha dicho los 70 y pico 70 diputados o por ahí lo que estuvo pero es que claro hasta esos dos calio y él han tenido que decirle habito quiles no ya soparéis habito quiles que tuvo un estado de alarma que como muy mal con javier negre porque habito quiles ha puesto un papel de no sé yo si esto será verdad indra ponía un papel que abajo pone indra ya pone y arriba pone pp 130 box 110 peso es 60 y tú dices pero qué mundo paralelo hay que estar para que esto sea una prueba vale claro o sea en qué mundo paralelo estás para que infoblogger te llame la cordura de de córdate es lo que no tiene sentido que y de que el otro que le da 70 le diga oye que está muy loco el cáligo este tal que la deriva está trumpista no tiene ningún sentido no 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 ay hola artanis hola sé quién de ser de lágrimas de fachas aquí es aquí es aquí es y y y y y y y y Gracias.